Es honrado de estar aquí para haber sido convocado para hablar de un tema en el que no soy un gran especialista y voy a dar algunas ideas por si pudieran ser de alguna ayuda y lo dudo de antemano. Con lo cual, les pido disculpas por el escaso valor de lo que voy a decir. Bueno, la primera reflexión es que ahora estamos en lo que un economista veridánico, Samuel Brittan, citando a San Agustín, que suele llamar la política del agustinismo fiscal. San Agustín, antes de que se convirtiera a la vida recatada que le recomendaba a su madre, Santa Mónica y San Ambrosio, pues en algún momento, y estaba dedicado a la vida licenciosa, decía, señor, dame castidad, pero todavía no, porque quería seguir gozando un poco. Y es exactamente la situación fiscal en la que estamos. Sabemos que más adelante tendremos que hacer un ajuste presupuestario, pero de momento no solo no debemos hacerlo, sino que sería ahora contraproducente. Con lo cual, tenemos que tener la sangre fría como para aceptar unos déficits presupuestarios que van a ser descomunales y llegar a un máximo histórico. Pero con la convicción esperemos de que, llegado el momento oportuno, cuando la economía española y europea se reactive, tendremos que hacer una política de ajuste ambiciosa. Aspecto en el que, por desgracia, tenemos un historial muy malo, porque no hemos aprovechado la recuperación que concluyó en el año 2019 para hacer ese necesario ajuste, hasta el punto de que se da la paradoja que, después de haber aprobado en el 2011 una enmienda constitucional sobre el equilibrio presupuestario y el saneamiento presupuestario, llegó el 2019 y, en plena expansión económica superior a la de la Unión Europea, pues aumentamos cuatro décimas el déficit y del 2,5 pasó al 2,9. O sea, que tenemos muy mal historial, espero que nos enmendemos y, a corto plazo, debemos reconocer que estamos, esencialmente, en las manos del Banco Central Europeo, que, afortunadamente, está siguiendo una política muy expansiva, muy protectora de todos los tesoros nacionales y, gracias a eso, el Tesoro Español y muchos otros tesoros siguen colocando deuda. Pero debemos ser conscientes, como país, que estamos un poco viviendo de prestado, en el mejor sentido, en el sentido de la palabra, porque sin el apoyo masivo que nos está dando el Banco Central Europeo, bueno, estaríamos en una situación financieramente insostenible. La segunda reflexión general sobre ese programa de ajuste es que, además de tener esa continencia fiscal futura de la que hablaba San Agustín y Samuel Brittan, yo creo que debemos tener lo que yo llamaría continencia verbal. Y, a mi juicio, lo que no tiene ningún sentido es, ahora, empezar a anunciar de forma deslavazada iniciativas presupuestarias futuras y, en particular, subidas de impuestos. Porque ese tipo de acciones es verdaderamente torpe, porque lo único que hace es que los contribuyentes que se puedan sentir potenciales o futuras víctimas de esos cambios, pues empiecen a tomar medidas y que sean, al final, ineficaces. Para ilustrarlo, soy colaborador de Expansión, a mí me dejaba un poco impresionado el pasado miércoles un artículo de unos asesores fiscales sobre la nueva normalidad en la fiscalidad patrimonial, porque también en la fiscalidad hay nueva normalidad, donde, nada menos que decía que, en este contexto, en la actualidad, existen ciertos contribuyentes que se plantean un cambio de residencia fiscal de España a otros países, por ejemplo, Portugal. Y los articulistas seguían haciendo una reflexión sobre las condiciones que establece la agencia deudaria. A mí, verdaderamente, me escandaliza un poco esa actitud, aunque entiendo que los asesores fiscales tengan que dar ese tipo de consejos. Y esto me lleva a un tercer punto en el que ahí reconozco mi absoluta ingenuidad. Y es una idea que he expuesto algunas veces en una anécdota que he expuesto algunas veces del célebre músico americano Irving Berling, el de White Christmas y cantidad de bandas sonoras, que una vez fue un asesor fiscal y le empezó a decir, pero, señor Berling, ¿a usted no se le ha ocurrido hacer esto y lo otro para disminuir los impuestos que paga? Y Berling, que había emigrado desde Siberia a Estados Unidos a finales del siglo XIX, con cinco años, dijo, no, no, quiero pagar impuestos, amo este país. Yo creo que esa mentalidad de Berling, para mí, es la quinta esencia de lo que es el verdadero sentido del patriotismo fiscal. Ser patriota es pagar impuestos y muchos. No creo que debemos llegar ya al exceso al que llegó Irving, que durante la Segunda Guerra Mundial llegó a escribir una canción que era «Hoy pagué el impuesto sobre la renta». Y se deshacía en elogios y manifestaciones de alegría por ese trámite por el que yo creo que todos vamos a tener que pasar en este mes de julio, si no lo hemos hecho. Pero, bueno, yo creo que una de las cuestiones a las que debemos aspirar estructurales en España es a un cambio profundo de la conciencia fiscal que se traduzca en no estar siempre pensando en los impuestos como, como dicen algunos, «Hacienda me roba». Bueno, yo había algún amigo que le oía esa expresión, le digo, oye, eso ponlo ahora, dice «Montoro me roba», era entonces «Montoro me hizo Hacienda». Le digo, oye, ponlo en catalán y en vez de «Montoro» pon España. A ver qué te sale. Y claro, te salía. O sea, que el lema de muchos separatistas y el de muchas clases acomodadas es, en el fondo, el mismo, la sensación de que el pago de impuestos es un robo. Bueno, yo creo que eso es muy pernicioso y lo que tenemos que lograr es que pagar impuestos sea fuente de prestigio social. Muchas veces he escrito en el blog, sin ningún éxito, que las personas acaudaladas, en vez de competir en la eslora del yate o en la superficie de la finca de caza en los montes de Toledo, debían competir en la cuota tributaria, ¿no? Y debíamos aplicar el principio evangélico de «por sus cuotas tributarias los conoceréis». Yo creo que ese es un punto esencial. Tenemos mucho que mejorar todavía. Realmente, el que el yerno del antiguo rey esté en la cárcel por delito fiscal indica la laxitud. Y por eso yo, sinceramente, a título personal, me alegra que si hay indicios de fraude fiscal por el antiguo rey, el rey emérito, pues me parece fenomenal que se le investigue, porque eso indica que estamos pasando a una conciencia social propia de un país serio. En el ámbito de la responsabilidad social de las empresas, yo creo que ha habido avances. Yo recuerdo cuando estaba en la Dirección General del Tesoro que hubo un cambio de la deuda física a la deuda anotada, me vinieron a ver una congregación de monjas preocupadas por qué era eso de las anotaciones en cuenta y tal. Yo les conté que era una forma espiritualizada de la deuda, que ya no estaba. Pero lo que me sorprendió es que las monjas estaban obsesionadas con instrumentos sin retención fiscal. Porque me decía, oye, yo decía, hermanas, ¿no? No piensan que esto de pagar impuestos es muy sano. Bueno, otro tanto le decía, cuando las cajas de ahorros e instituciones benéficos sociales también estaban obsesionadas con no pagar impuestos, decían, oye, qué mejor obra social que pagar impuestos, ¿no? Y en eso, afortunadamente, ha habido cierta mejora. Y ahora, en los estados de información no financiera y en las antiguas memorias de responsabilidad social coerrativa, yo creo que ya hay una práctica en la que todas las grandes empresas, pues, informan sobre los impuestos que pagan. Y yo creo que el siguiente paso debe ser no solo que informen, sino que se vanaglorien públicamente de los impuestos que pagan, ¿no? O sea, tenemos que cambiar, como parte de la nueva normalidad, tenemos que cambiar radicalmente el chip y tener otra actitud radicalmente distinta hacia los… En algún momento, una idea que para cualquier tributarista es anatema es la afectación de impuestos, de un cierto impuesto a un cierto gasto. Es un principio que va en contra de todas las ideas tributarias. Pero a mí, en algún momento, y esto entronca con la siguiente reflexión que quiere hacer de psicología tributaria, me parece que a veces puede haber medidas de pura psicología tributaria que, aunque no tengan mucha racionalidad económica, pueden ser efectivas, ¿no? Si afectáramos algún tipo de impuesto que no sea particularmente popular, pensemos en el impuesto de sucesiones, en el impuesto de patrimonio, en algún impuesto, lo afectáramos a un objetivo que tenga el apoyo unánime de todos los partidos, como ocurrió, por ejemplo, se vio con, salvo la excepción de Vox, con la norma sobre el ingreso mínimo vital, a lo mejor ahí podíamos endulzar psicológicamente ese pago de un impuesto impopular en la medida que estuviera afectado a un fin. Ya digo, sería una pura artilugio contable para jugar, pero en un país donde los ciudadanos hacen cola en Navidades, en las administraciones de lotería, donde en el pasado ha tocado el gordo, pues es obvio que tenemos que tener en cuenta factores psicológicos no racionales que pueden ser relevantes. Y esto me lleva a, abundando en esta idea de la psicología tributaria, hay un magnífico estudio que les recomiendo de un inspector de Hacienda, que es Pablo Grande Serrano, que dice la psicología económica como herramienta para incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Y hace una serie de recomendaciones basadas en las enseñanzas de la psicología económica, del behavior economics, que pudieran contribuir a facilitar ese cumplimiento de las obligaciones tributarias. Una que hace, por ejemplo, que en los impuestos, en el impuesto de la renta, se haga especial énfasis en la base imponible y no en la cuota tributaria. Que la cuota tributaria que uno tiene que pagar sea la consecuencia de una base imponible mucho más grande para mitigar esa idea de pérdida que todos asociamos con el pago de una cuota tributaria. No, usted ha ganado un pastón y tiene la suerte en que ha ganado un pastón y por eso tiene que pagar esta cuota tributaria. No la vea usted como pérdida, sino que dése cuenta todo lo que le queda, que no es en cuota tributaria. También recomienda otra cosa práctica que se ha visto en experimentos en el Reino Unido, que es eficaz, que se ponga al principio una pregunta tan tonta como ¿ha incluido usted, señor o señora no sé cuántos, todos sus ingresos? Es evidente que cuando ha rellenado, ha cumplimentado, lo habrá puesto. Y si no lo ha puesto, pues si no los ha puesto no lo va a decir. Pero a la gente nos molesta tener que mentir explícitamente. Con lo cual, si te ponen en la declaración de la renta, ha cumplimentado usted… Por ejemplo, yo tengo ingresos del extranjero, porque me dedico a temas de arbitraje, y siempre en la declaración de la renta, en el impreso hay una… Bueno, tenga usted en cuenta que tiene usted que llegar no solo a aquellos en los que ha habido, por haber una retención, Hacienda conoce, que la verdad tiene Hacienda una magnífica base de datos, sino también otros que no figuren aquí. Bueno, pues yo creo que ese mensajito, yo lo pondría todavía más mordientes. No se le había ocurrido a usted excluir algo algo para que se avergüence el defraudado fiscal. Yo creo que hay que utilizar ese tipo de herramientas para facilitar el cumplimiento. Yo llevo haciendo una propuesta hace 20 años o por lo menos 15 años, también de estas utópicas, que a mí me gusta, pero decía, hombre, en la medida que los grandes contribuyentes son el sostén del Estado… Y yo decía, antes, dicho sea paso de saber las condenas del señor Urdangarín, que a lo mejor el jefe de Estado que agasaja en audiencias a muchos colectivos sociales, a la nueva promoción de abogados del Estado, a los interventores, a los inspectores, pues que de vez en cuando ofreciera un cóctel a los mayores contribuyentes del reino, que a mi juicio son los que son los que sostienen el país. Y, de nuevo, vuelvo un poco a la idea que tenemos que fomentar la idea de que por sus cuotas tributarias les conoceréis. Y, al mismo tiempo, aquellos que están siempre preconizando un aumento de gasto público y que no es previsible que ni en el pasado ni en el futuro que aporten a las arcas públicas cantidades mínimamente significativas, yo creo que tenían que ser modestos en sus pretensiones y en las lecciones que nos dan a los demás ciudadanos que, a veces, aportamos infinitamente más que ellos a las cuotas tributarias. Yo, si me permite, escribí en mi blog, dice, el pago de impuestos debe ser una medida esencial de prestigio social. Por eso, yo prefiero a quien retrasa su jubilación o incluso sigue trabajando y pagando impuestos toda su vida a quien se jubila anticipadamente y empieza temprano a reclamar una pensión. Al deportista o artista de éxito con residencia fiscal en España que al domiciliado en algún paraíso fiscal. Al profesional o empresario que crea mucho empleo y se hincha a pagar impuestos, al progre perdona vidas que ni pagó ni pagará nunca impuestos suficientes para sufragar todos los gastos que propugna o al rico que trata de diluirlos o cifrar su prestigio en la eslora del yate con el que navega por Mallorca. Y de ahí yo concluía mi máxima de por sus cuotas tributarias los conoceréis. Luego, y esta ya es mi penúltima reflexión, en materia de medidas de ajuste hay en cualquier democracia un problema estructural y es que la competencia electoral entre partidos conduce inexorablemente al déficit presupuestario. Porque las medidas populares, como el ingreso mínimo vital, se aprueban si no por unanimidad casi y cuando hay que tomar una medida impopular todo el mundo mira hacia otro lado a ver quién es el que le pone el cascabel al gato y pecha con las consecuencias electorales de esa medida impopular. Por eso, hay un artículo en la Constitución, gracias a la sabiduría de Miguel R. de Mignon, que es, yo creo, uno de los más sabios de la Constitución, el artículo 134.6, que es el que da ese célebre poder de veto al Gobierno para vetar la tramitación de cualquier iniciativa presupuestaria que, por aumento de gastos o por disminución de ingresos, aumente el déficit o dificulte su reducción. Es un precepto, yo creo que útil, que siempre que un Gobierno está en el poder lo usa y cuando está en la oposición lo critica por antidemocrático y porque cercena la soberanía del Parlamento. Y es que está muy bien pensado porque en materia presupuestaria hay que cercenar deliberadamente la soberanía del Parlamento porque los parlamentos, dejados a su impulso natural, tienden espontáneamente al déficit porque da muchos más votos generar déficit que reducirlo, salvo en algunos países muy maduros donde ya tienen anticuerpos contra ese fenómeno, como puede ser Alemania, Holanda o no sé si es una consecuencia de una cultura religiosa distinta o calvinista. Pero en los países latinos, desde luego, yo creo que la competencia electoral lleva inexorablemente al déficit y por eso hay que ponerle coto. Yo decía que una de las consecuencias que yo muchas veces he manifestado de la aplicación del espíritu de ese 134.6 que solo se aplica a la vida parlamentaria, hay un debate entre juristas cuál es el alcance, si se aplica solo durante la tramitación de la ley presupuestaria o a otras. Yo creo que hay que aplicar el principio de la forma más amplia posible, hay que limitar al máximo la capacidad de los grupos parlamentarios para proponer medidas que aumenten el éxito. Yo voy a más. Yo creo que, tomando un poco el espíritu, yo he defendido muchas veces que cualquier promesa electoral que aumente el éxito presupuestario debe considerarse nula, como ocurría cuando yo estudié derecho y las donaciones entre cónyuges eran nulas porque al justiniano le parecía mal que los cónyuges trataran de ganarse el afecto entre sí mediante los regalos. Es exactamente el mismo problema que hay en una democracia donde los partidos políticos tratan de ganarse el afecto de los electores haciéndoles dádivas a unos de gasto y a otros de menores impuestos y yo creo que eso hay que frenarlo. Yo creo que afortunadamente –y estoy a punto de acabar, presidente– hay una institución que puede ayudar desde el punto de vista técnico a las fuerzas políticas a tomar medidas sensatas que no sean populares, que es la AIREF. Yo creo que la AIREF es una institución que creamos no por deseo propio, sino por imposición de la troika o de Bruselas y bendita imposición. Y yo creo que ha tenido una trayectoria buena al frente con el actual ministro al frente y la seguirá teniendo con su sucesora. Y yo creo que está ya en la segunda fase de su revisión del gasto, del spending review, como le llaman en inglés en su propia página web. Ha hecho ya un análisis de distintas partidas de gasto y yo creo que ese tipo de instituciones técnicas son las que deben dar los mimbres a las fuerzas políticas para luego refrendar acuerdos. Por eso yo creo que, frente a la desdichada expresión que utilizó un ministro para referirse a los técnicos de la Comisión Europea y del Banco como los hombres de negro, yo creo que son técnicos que, precisamente porque no se tienen que ganar el escaño, pueden a veces decir las verdades del barquero que ningún diputado sensato que quiera conservar el escaño o que no quiera que le regañen desde arriba, pues se atreverá jamás a decir. Yo creo que ahí son los técnicos los que pueden aportar esa serie de ideas. Y mi último punto es que ese eslogan de «esto lo arreglamos entre todos» que se ha hecho para superar la COVID-19, yo creo que hay que aplicarlo al programa de reconstrucción. Y frente a esa sentelequia de que paguen los ricos que se oyen ocasionalmente, yo creo que lo que tiene que haber llegado el momento oportuno, no ahora, en virtud del principio de agustinismo fiscal, es un paquete muy amplio, negociado de forma discreta con la iniciativa del Gobierno, pero buscando el apoyo más amplio posible, un programa muy amplio de medidas, que sea un conjunto eficaz y que nos permita restablecer la solvencia del Estado español, que hoy por hoy, si no tuviéramos el Banco Central, estaríamos en una crisis de deuda de caballo. Yo creo que hay que partir de base, yo creo, en ese programa, de varias ideas. Primero, no cabe duda que el crecimiento económico es la mejor fuente de ingresos, con lo cual cualquier medida que perjudique el crecimiento económico, yo creo que es muy contraproducente. A veces, yo estoy siempre observando la actitud de las fuerzas políticas respecto al empresariado. Yo, sinceramente, creo que para que un país vaya bien, sus empresas tienen que ir muy bien y sus empresas, no solo las micropymes y las pymes y los autónomos, que son a los que siempre se está halagando desde instancias políticas, sino también las grandes empresas. Las grandes empresas son las que normalmente ofrecen el trabajo de más calidad y las que tienen un impacto económico, con lo cual es la demagogia que es muy frecuente en ámbitos políticos de decir, bueno, las micropymes, las pymes vale, pero las grandes empresas hay que verlas con suspicacia. Yo creo que es profundamente equivocado, sin perjuicio de que se tomen medidas para evitar la ilusión fiscal internacional con el apoyo, lógicamente, de otros países. Pero, bueno, aparte de que la gran receta es lograr un crecimiento vigoroso y no entorpecerlo con trabas innecesarias, en lo que adañe a medidas tributarias y fiscales, yo creo que debemos partir de una constatación que era cierta antes de la crisis. Y es que… Y así que tiene que ir concluyendo cuando usted pueda. Sí, los ingresos tributarios en España eran seis puntos menos que el promedio de la Unión Europea y no solo de la Unión Europea, sino de Italia. O sea, si hubiéramos tenido en el año 2019 la misma proporción de ingresos frente a PIB que Italia, que si no recuerdo mal de cabeza era el 42%, habríamos tenido superávit. O sea, en España, aunque todo el mundo cree que paga muchos impuestos, colectivamente pagamos menos impuestos de lo que pagan otros países, incluido Italia. Con lo cual, no cabe duda que frente a esa idea de que no hay que subir impuestos… Bueno, no sé si habrá que subir impuestos o no, lo que hay que lograr es mayor recaudación significativa. Ideas que yo creo que debían estar en ese paquete para cuando en su día… Pues yo no soy especialista, se me ocurren algunas. Está claro que en el IVA tenemos un tipo medio, ponderando los tres, bajo, y que tiene escasa capacidad recaudatoria en comparación con otros países. Yo recuerdo un político, a mi nombre no citaré, que propuso en su día bajar el IVA del tipo máximo del 21 al 16%. Bueno, yo me puse como una pantera porque me pensé una idea tan profundamente insensata. Yo creo que en el IVA seguro que se pueden introducir mejoras. En materia de deducciones del IRPF seguro que también se pueden introducir mejoras. Incluso la comisión Lagares, que se sentó, ya dio algunas ideas bastante obvias. Por ejemplo, la deducción en materia de planes de pensiones es bastante regresiva porque nos la aplicamos en la mayor cuantía los que tenemos ingresos más altos. Impuestos medioambientales, obviamente, ahí hay un margen de subida significativo. Yo, sinceramente, creo que el impuesto de sucesiones tiene una función que cumplir y es cierto lo que dicen algunas comunidades autónomas, que hay un caso de desfiscalización competitiva. Exactamente, igual que, como España, criticamos a Holanda o a Irlanda por la desfiscalización competitiva en materia de impuestos a sociedades, en materia de impuestos a sucesiones, pues hay una competencia fiscal perniciosa y yo creo que hay que establecer un tipo mínimo y aplicar un impuesto que no tiene una enorme capacidad recaudatoria, pero yo creo que en el mundo de la hacienda hay que proscribir el argumento del chocolate del loro. La capacidad recaudatoria del impuesto de sucesiones no será muy distinta al coste del ingreso mínimo vital, por lo cual, incluso, como decía antes, puede haber una afectación. Y, finalmente, otra idea que me parece obvia y que habrá que acometer es el alargamiento de la edad de jubilación. No ya de la efectiva. O sea, en España, según los datos, el año 18 estábamos todavía en 62,7 años de edad media de jubilación. Es absolutamente inviable a largo plazo que, con el alargamiento de la vida, sigamos pensando en jubilarnos tan pronto. Yo, por el contrario, creo que debemos aspirar todos los que podamos a seguir trabajando, pues si no hasta el día que nos muramos, casi. Y esa idea de pronto jubilarse y empezar a vivir del Estado, yo creo que no es viable tal y como está concebida. Pero ya digo, todos estos miembros son puras ideas, ocurrencias, si se quiere, mías. Yo creo que lo importante es que haya un paquete elaborado esencialmente por técnicos con el asesoramiento de la AIREZ, que se negocie sin luz ni taquígrafos de forma discreta, como se negoció en su día en la primera ponencia de la Constitución. Y una vez que esté ya llegado el momento oportuno, se someta a una aprobación política, porque, desde luego, lo que es una fórmula que nos llevará al fracaso es empezar a discutir en público medidas. Hoy este impuesto, porque solo vamos a aprobar medidas populares como la que se aprobó esta semana con el ingreso mínimo popular. Vital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!